Se ha formado una corredera, en el barrio de la Tachimba se ha formado una corredera Allá vuelven los homeros con su campana y su sirena Allá vuelven los homeros con su campana y su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio de la Tachimba se ha formado una corredera En el barrio de la Tachimba se ha formado una corredera Allá vuelven los homeros con su campana y su sirena Allá vuelven los homeros con su campana y su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de la Tachimba se ha formado una corredera El cuarto de la Tachimba se ha formado una corredera El cuarto de la Tachimba se ha formado una corredera El cuarto de tu lámps se ha formado una corredera En Puerto de Tuna, sé que no candela, sé que no dormida y no, apago la vela. Te amo, Tulita, nos manda saludos, saludos, saludos a la gente que dice que yo quiero. En Puerto de Tuna, sé que no dormida y no, apago la vela. En Puerto de Tuna, sé que no dormida y no, apago la vela. En Puerto de Tuna, sé que no dormida y no, apago la vela. En Puerto de Tuna, sé que noarts de la glada. El cuarto de Tura, yo candela, me quedo dormida y no apagó la vela. Yo me estoy gozando en este colegio, porque estoy cantando contigo en mi colegio. El cuarto de Tura, yo candela, me quedo dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tura, yo candela, me quedo dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tura, yo candela, me quedo dormida.